Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después del batacazo del Barcelona en Anfield, el club señala como máximo responsable de la debacle a Ernesto Valverde, que está prácticamente sentenciado y ya están sonando muchos nombres como posibles sustitutos del chingurri. Ronald Koeman, Xavi Hernández, Kike Setién, aunque según un medio deportivo holandés de prestigio, el Barça lo tiene decidido. El próximo entrenador del club blaugrana será el holandés y el todavía entrenador del Ajax, Eric Ten Hag. Y según afirma el mismo medio, Ten Hag podría coger las riendas del equipo inmediatamente después de la final de la Copa de Rey. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.